Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Esta vez no voy a presentar un video típico de historia o de geografía, sino que esta vez voy a presentar un canal nuevo. Sí, mi canal. Así que Rankin Den presenta a Moisés Green. Deslízate hasta abajo, hasta el primer comentario destacado. Pincha ahí en el avatar y suscríbete al canal. Por favor, te pido que lo hagas. Y yo sé que lo vas a hacer, porque juntos vamos a hacer ese canal tan grande como fue este. Actualmente este canal tiene 3.000 suscriptores. Acá somos 300.000. Ya solamente falta un poco para lograr alcanzarlo, ¿ok? Creo que con fe y con mucho esfuerzo lo vamos a hacer. Además, voy a hacer videos todos los días. Hasta incluso más que un video de ahí. Es mi objetivo. Y sé que lo voy a lograr junto con ustedes. Así que por favor, suscríbanse a este canal. Píndanme qué tema quieren que toque que lo voy a hacer. Esos tipos de videos van a ser menos de 10 minutos. Aproximadamente van a tener unos signos en promedio. Mientras que los videos que haga acá, en Rankin Ten, siempre va a ser más de 10 minutos. Sígueme también en mis redes sociales. Abajo en la descripción voy a poner los enlaces. Te digo que en Instagram voy a comenzar a poner videos motivacionales. Videos que te inspiran a seguir adelante. Videos como... Hola gente, ¿qué tal? Para lograr tus metas tienes que proponerte tu sueño, un sueño alcanzable. No, no importa que sea inalcanzable. Tú puedes lograr tus sueños. Solamente necesitas constancia, perseverancia y amor por esa cosa que tú quieres alcanzar. Y en 3 meses, sin estudiar gramática, tú vas a lograr... ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Tengo ese don o no? Bueno, en fin, también quiero decirles que... Quiero que se suscriban, quiero que vean los videos. Y también los próximos videos que voy a colgar en Moisés Green. Eso con el objetivo que YouTube finalmente me active la monetización. No estoy logrando las horas que me están solicitando. Así que, por favor, con tu ayuda yo sé que la vamos a lograr. Yo sé que ese canal también lo vamos a hacer crecer tanto como es este, ¿ok? Por favor, sígueme en mis redes sociales y sígueme en ese canal también, que lo vamos a pasar chévere. Voy a dedicar cada video a un participante. Y si tal vez en tu cumpleaños también te puedes saludar. En fin. Les doy cuenta que estoy haciendo cuarentena estricta. Así que de tiempo tengo de sobre. Y quiero aprovechar de la mejor manera este tiempo. Y gracias a ustedes, yo sé que va a ser así. Afortunadamente, en el año 2019, a finales, terminé mis estudios superiores. Pero lamentablemente no puedo terminar de hacer los trámites finales para poder lograr tener un título y poder conseguir trabajo. Así que solamente me queda nada más que hacer videos, interactuar y poder ganar más de lo que gano si no voy a terminar en la calle. Tal vez me encuentres por ahí, por la calle, en situación de calle. Me des una limosna y nos tomamos fotos de pasada. Bueno, les cuento que quise regresar a mi anterior trabajo. Fui y me dijeron que ya no, que ya no había el puesto. Así que definitivamente perdí mi trabajo después de 10 años. Sí. Así que no tengo nada más que hacer, que hacer más, más, más y más videos. Es la única opción que tengo ahora. Estoy asustado porque solamente escribí, redactar y solamente, además de eso, hacer videos. Así que no tengo otra opción de hacer crecer el canal Moisés Green para tratar de sobrevivir con eso. Bueno, en fin. No quiero aburrirles más. Gente, por favor, suscríbanse al canal. Ve esos videos que ya tienen y los videos futuros que voy a colgar también. ¿Ok? Este video van a ser diarios. Y como les dije, voy a tratar de todos los temas. De todo un poco. En especial para los suscriptores que están aquí y que se van allá. Pues también voy a tratar temas geográficos y históricos. Así que no tienes miedo. Suscríbete al canal. El ranking tem pues presenta a Moisés Green. Voy a colgar un video. Estoy haciendo cuando Egipto y Siria fueron un solo país. Que cuando se unieron a un solo estado, pues provocaron que dos países más vecinos se unieran. Y el mismo motivo que se separaron. Fue el mismo motivo que Egipto y Siria se separaron. Y lo mejor de todo, que toda esta historia sucedió en historias recientes. Bueno, ese video voy a tratar de subir en Moisés Green. Además, estoy haciendo versos de videos ahí. Versos de dos. Acá voy a hacer versos de tres. Voy a hacer comparaciones. Voy a responder a las preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Estados Unidos entrara en guerra con Rusia? ¿Quién ganaría? O si Estados Unidos entraría en guerra con China. Por ejemplo, entre otros temas interesantes. Además de otros temas importantes en la historia. Por ejemplo, de la guerra de los seis días. O de la guerra del Congo. O Perú y Ecuador. O Ecuador con Colombia. En fin. Hay bastantes temas que podemos tocar. Chicos, una recomendación final para terminar el video. Si van a salir de su casa, pues tomen todas las precauciones. Todas las medidas sanitarias establecidas por tu autoridad. Porque la cosa honestamente está un poco para pensar salir. ¿Ok? Solamente si es necesario, sal. Hazlo con todas las medidas. Es para tu propio bien. Y también para lo propio bien para tu familia. Así que toma conciencia, chicos. Por favor, suscríbete. Además, en el canal de Moisés Green. Pienso hacer una sección sobre podcast. Eso quiere decir que va a ser un video solamente con audio. Pero va a ser un video largo. Siquiera de media hora o de una hora. Hablando sobre un tema. Es un proyecto. Es una idea más que nada. Dentro del proyecto de Moisés Green. No sé si vale la pena. O si estás interesado. Házmelo saber en los comentarios. Además, en este canal. Quiero tener una interacción más de tú a tú. Quiero ser tu amigo. Quiero, no sé. Tal vez comportamos Facebook, Whatsapp y esas cosas. ¿Ok? Por eso que yo confío en ti. Yo sé que te vas a suscribir en el canal. Y vas a comentar los videos. Chicos, por favor, se los pido. Vamos a lograr que ese canal sea reconocido. Y sea apto para que la monetización lo active en YouTube. Y también para poder dedicarle al 100%. Tanto a Rankin Pen como a Moisés Green. Así que suscríbete al canal. No hay pierde. Y por favor, nos vemos ahí. Un saludo para todos. Y hasta la próxima. Chao. Voy a hacer un envío en estos días. En este canal. Así que te quiero ver ahí. Te quiero ver comentando. ¿Ok? Chao.